Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver humildes A toda la vida curarnos heridas Pa' darnos las manos si necesitamos el uno del otro Siempre cuidaremos, juntos estaremos, no nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti Cuando menos lo esperes, baby Y dame la oportunidad de demostrarte cuánto es que este hombre te quiere Baby Tienes la magia, tienes todo, tú estás hecha, me acomodo Y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta, tienes todas las facetas Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver humildes A toda la vida curarnos heridas A darnos las manos si necesitamos el uno del otro Siempre cuidaremos, juntos estaremos, no nos separamos Tú tienes la magia, tú todo tienes la clave De mi corazón, baby, tienes la llave Sabes mucho más de mí de lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Tienes la magia, tienes la clave De mi corazón, baby, tienes la llave Sabes mucho más de mí de lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Creo que todo el mundo sabe que me desveló por ti Y que a mi Dios te agradezco por haberte enviado a mí Y si me preguntan esto a quien se lo escribí A la mujer de mis sueños Tienes la magia, tienes todo, tú estás así Ya me acomodo y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta Tienes todas las facetas de alinear Los planetas Entra mi declaración pa' ti, mi vida Creo que siempre dije que eras la elegida Y también prometí que serías mía Hoy por fin te encontré Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura pa' poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Pa' toda la vida Curarnos heridas A darnos las manos Si necesitamos El uno o el otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos Como nos separamos ¡Fatéjalo! 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 Juntos estaremos